Ya, ya el día amaneció Y como un niño a su padre Yo voy a buscarle Él, él espera por mi amor Y mi completa atención Solo a él voy a darle Y nada me separará Del amor que tú me das Amor Tengo los pies en la tierra Y mi mente en el cielo Su corazón es mi casa Mi máximo anhelo Camino por este mundo Más hoy extranjero Que no miro al suelo Sino al cielo Donde allí viviré Ya, ya el día amaneció Y como un niño a su padre Yo voy a buscarle Él, él espera por mi amor Y mi completa atención Solo a él Voy a darle Voy a darle Y nada me separará Del amor que tú me das Amor Tengo los pies en la tierra 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 ¡Gracias!